Salam, bienvenidos una vez más por Escritura Bíblica del Libro de Eclesiástico, Capítulo 8. Ser prudente No le pongas pleito a un poderoso, si no quieres caer en sus manos. No pelees con un rico, su dinero pesa mucho y saldrás perdiendo. Porque el oro ha hecho altaneros a muchos y la riqueza orgullosos a los importantes. No disputes con un charlatán, es como echar leña al fuego. No andes en compañía de tontos, para que no te desprecie los importantes. No avergüences al que se arrepiente del pecado, recuerda que todos somos pecadores. No hagas pasar vergüenza a un anciano, pues también nosotros seremos viejos. No te creas más que alguien que ya ha muerto. Recuerda que todos moriremos. No desprecies las enseñanzas de los sabios. Estudia con atención sus dichos difíciles, porque de ellos recibirás instrucciones. Y así podrás presentarte ante los grandes. No desprecies las tradiciones de los ancianos, las cuales ellos oyeron de sus padres. Porque de ellos aprenderás a ser sensato y a responder bien cuando haga falta. No alimentes el fuego del malvado, si no quieres quemarte en él. No huyas delante del insolente, dándole ocasión de tramar algo contra ti. No prestes a uno más poderoso que tú. Y si le has prestado algo, darlo por perdido. No des fianza por uno que tiene más que tú. Y si la diste, haz de cuenta que tú eres el deudor. No le pongas pleito a un juez, pues su fallo siempre será a su favor. No camines con un hombre arrebatado, si no quieres agravar tus malos. Porque él irá derecho a lo que se propone, y tú te perderás por su imprudencia. No perfíes con uno que se enoja fácilmente, ni vayas con él de viaje. Porque a él poco le importa cometer un homicidio, y cuando nadie te pueda ayudar, te matará. No cuentes cosas íntimas a un tonto, pues no es capaz de guardar un secreto. Delante de un extraño, no hagas nada secreto, pues no sabes lo que puede suceder. No abras tu corazón a cualquiera, si no quieres que se aleje de ti la fidelidad. Aleluya, alabado seas ya, ya bendiga, shalom. ¡Suscríbete al canal!